A toda marcha avanza el proyecto de optimización del acueducto de Casacará en el municipio de Agustín Codazzi. Así lo corroboraron funcionarios de Aguas del Cesar en su más reciente visita a este corregimiento. Nos encontramos en el corregimiento de Casacará donde la empresa Aguas del Cesar Adelanta la obra de optimización del acueducto que va a beneficiar a más de 5.000 habitantes de este corregimiento. En estos momentos se encuentra el contratista haciendo labores de limpieza en el terreno. Como vemos, podemos apreciar en la parte de atrás. Ahí va a quedar el tanque semienterrado de 750 metros cúbicos. También aquí se van a hacer unas adecuaciones en la planta existente. Además, este proyecto cuenta con una puesta en marcha de la energía fotovoltaica que va a bajar los costos de operación. El contratista tiene programados seis frentes de trabajo, los cuales van a contar con más de 30 operadores. La mayoría van a ser de aquí del corregimiento de Casacará. Con esto damos continuidad al tema de los empleos que está generando el señor gobernador a lo largo del departamento del Cesar, lo cual va a permitir una reactivación económica en esta población tan golpeada por la violencia.